de la mañana 29 minutos gracias por continuar con nosotros aquí estamos de regreso con más información detectives de la oficina del alguacil del condado hillsborough están investigando un homicidio ocurrido la madrugada de ayer cerca de un windixi según el reporte de las autoridades los agentes recibieron una llamada de emergencia eso de las 2 y 55 de la mañana en la que se reportaba que una persona había recibido una herida en la parte superior de su cuerpo y que estaba pidiendo ayuda cuando los oficiales acudieron al 98 02 y la autopista 301 en dirección sur hallaron a un hombre cuya identidad se desconoce con un impacto de bala tirado en el suelo justo en la parte de atrás del supermercado en mención el sujeto que al parecer era un desamparado murió en la escena dijo la policía por el momento no hay mayores detalles sobre este crimen y la investigación continúa si usted sabe algo puede llamar a las autoridades la madre de un niño de dos años que murió en un accidente automovilístico ha sido acusada de homicidio involuntario por di hoy de acuerdo con la patrulla de carreteras chamica jones conducía una ford expedición en dirección norte por la i-75 cerca de la milla 233 en braddington cuando perdió el control del vehículo se volcó y chocó con varios árboles al parecer la mujer de 24 años estaba haciendo cambios de carril erráticos y viajaba a exceso de velocidad en compañía de su hermana shawanna jones de leonard green y de nueve niños que según las autoridades fueron expulsados del auto en el momento del aparatoso accidente un oficial de la patrulla de carretera señaló que cuatro de los menores eran hijos de la conductora y su hermana era la madre de los otros cinco todos ellos entre los seis meses y los diez años de edad y ninguno estaba en una silla para bebés o tenía el cinturón de seguridad el pequeño fallecido hijo de la sindicada fue identificado como isaac salomón chameca fue llevada a un hospital y puesto a bajo custodia de las autoridades cuando fue dada de alta del centro asistencial la mujer enfrenta además cargos por negligencia infantil y aunque parezca difícil de creer cada año miles de residentes del estado de la florida son engañados de una manera u otra con los salarios que han ganado en sus puestos de trabajo el condado hillsborough es líder en este llamado robo de salarios sólo superado por miami day según un estudio publicado recientemente por la universidad internacional de la florida el condado pinelas ocupó el cuarto lugar de un análisis estadístico del departamento de trabajo y la división de salarios de eeuu aunque el organismo se encarga de hacer cumplir las normas de pago muchos trabajadores no están cubiertos por las leyes federales ya que el departamento tiene sólo 72 inspectores en todo el estado para investigar posibles violaciones debido a esas lagunas en la aplicación federal el comisionado del condado de hillsborough kevin becker dijo que pedirá a sus colegas este miércoles el apoyo para una ordenanza que levantará un reporte la mediación y el proceso de audiencia de audiencia para las víctimas de robo de salario la ley cubriría a todos los empleados en el sector privado en san petersburg la concejal darden rice propuso un estatuto contra el robo de salarios al consejo el pasado 19 de febrero y tuvo una gran aceptación no obstante se acordó debatir la propuesta en una reunión del comité el próximo 26 de marzo en otras noticias y el jefe de la policía de miami gardens al sur de la florida stephen johnson fue expulsado de este departamento tras ser detenido el viernes por solicitar los servicios de dos prostitutas según confirmaron las autoridades el estrés me abrumó y tomé una muy mala decisión para lidiar con ese momento que jamás había experimentado señaló a modo de disculpa de la hora ex oficial a su salida el sábado de una cárcel del condado broward de acuerdo al parte policial de la oficina del alguacil del condado la tarde del viernes johnson fue detenido en el interior de una habitación de un hotel en dania beach tras abonar 100 dólares a una detective encubierta por los servicios de dos mujeres el informe señala que el ex jefe llamó previamente a un número telefónico que aparecía en el anuncio de una sección en internet y durante una conversación con la gente encubierta acordó pagar 100 dólares por una sesión de 30 minutos con dos prostitutas johnson un veterano policía con más de 20 años de servicio y que tenía menos de un año como jefe de la policía de miami gardens fue esposado poco después de pagar el monto acordado en la conversación telefónica y llevado a una cárcel del condado donde se le impuso una fianza de apenas 300 dólares y el primer ministro israelí benjamín netanyahu llegó ayer a washington para una misión histórica con el objetivo de denunciar ante el congreso estadounidense el pésimo acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní informó un miembro de su equipo la controversial visita de 48 horas ha generado discordias con el presidente de eeuu barack obama y llevó a las relaciones bilaterales a su peor momento en años la visita enfureció a la casa blanca y a figuras del partido demócrata porque surgió como invitación de la bancada republicana en el congreso en cabeza del presidente de la cámara de representantes john bainer sin consulta previa con el presidente violando según dicen el protocolo acostumbrado varios dirigentes de la escena política estadounidense anunciaron que no asistirán a la cita este martes y no se confirmó ningún encuentro entre el gobernante israelí y representante de la administración obama sabemos mucho acerca del convenio con irán y en nuestra opinión es un mal acuerdo dijo un miembro de la comitiva de neta ya o bajo anonimato el equipo del primer ministro israelí no precisó cuál era la fuente de sus informaciones sobre el acuerdo realizado por gran bretaña china francia rusia eeuu y alemania y apuntó que sólo netanyahu ampliará los detalles mañana cuando se dirija ante el congreso norteamericano y en una campaña sin precedentes un grupo de asociaciones europeas se logró el día mundial de las enfermedades raras una problemática de la que ya se conocen 7 mil dolencias muy diferentes y que lamentablemente afectan a millones de personas muchas de ellas en su mayoría niños detalles a continuación Rodrigo nos cuenta que escribe con la tablet para él es más fácil teclear que mantener el pulso con la mano tiene dificultad para escribir para caminar para hablar acaba de cumplir seis años y desde hace un año sabe que padece una enfermedad de esas tan poco comunes y de las que tampoco se sabe una enfermedad rara una enfermedad degenerativa una enfermedad de la cual no hay cura no hay ningún tratamiento el rodrigo es el primero en españa rodrigo tiene sandoff enfermedad rara entre las raras en españa sólo él la padece y otro niño de un año al que se le acaba de diagnosticar nos sentimos afortunados por esa parte porque ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando pero por otra parte pues desolados porque un niño que quiere pegarle a la pelota que quiere andar en la bicicleta que quiere jugar a las escondidas como todos los demás no lo puede hacer eso es lo más doloroso primero la mano derecha con la mano derecha el sandoff destruye una parte de las neuronas del cerebro y produce una degeneración del sistema nervioso central por el momento lo único que se puede hacer es intentar que rodrigo no pierda más movilidad es como si volviera a aprender a andar quitarse los zapatos comer lo único que nos alienta es que hay un grupo de investigadores en cambridge en la universidad que llevan investigando ya 15 años y pues ahí nos aferramos a eso los investigadores han probado en primates y ratones una inyección directa al cerebro que podría ofrecer curación para el sandoff como en la mayoría de las enfermedades raras estos tratamientos no los financia la sanidad pública y mucho menos si están en fase experimental tenemos investigación lo que falta son fondos que son fondos privados que provienen de familias afectadas como la nuestra gente altruista ricardo ya y no han aportado 6.000 euros a la asociación que investiga el sandoff la última recolecta fue en este concierto benéfico ya un tratamiento para esta enfermedad estas enfermedades raras si no tienen apoyo no 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 saltaron adelante rodrigo se ha ganado el cariño de sus terapeutas de sus médicos un equipo que cree que a pesar que haya 7.000 enfermedades raras en el mundo hay que luchar por cada una de ellas hay que intentar utilizar todos nuestros medios porque como decía gregorio marañón no existen las enfermedades sino los enfermos y esto es lo que nos acerca más en las enfermedades raras que cada paciente va a tener su enfermedad y es que por muy incierto que sea el horizonte por muy duro que sea el día a día en las familias que sufren las enfermedades raras predomina la esperanza por eso rodrigo no pierde nunca la sonrisa y en una noticia de último minuto miembros de la oficina del condado hillsboro han ordenado el cierre en su totalidad de una escuela aquí en tampa conocida como work in high school no hay más detalles disponibles pero manténgase en sintonía de buenos días latino y mira tv para ponerlos al día en relación a esta importante noticia y cerramos como siempre con la frase del día en esta ocasión un autor anónimo nos dice si alguna vez no te dan la sonrisa esperada sé generoso y da la tuya porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás continúen con mucho más de buenos días latinos las condiciones del tiempo y del tránsito con clarita y carlos jose adelante a ver muchachos bueno tenemos ya la temperatura en la bahía de tampa no puedo ver 80 las máximas esto en el área de la bahía de tampa y 63 las mínimas recuerden que hoy tenemos 10 por ciento de posibilidades de lluvia ya para mañana descienden y hacia los lados de orlando tenemos las máximas las máximas por los 83 y las mínimas por los 63 vamos a ver qué sucede con el precio de la gasolina delante y hacia el área de la bahía de tampa tenemos una estación de gasolina excel a 2,29 y en orlando una estación de gasolina móvil la tiene a 2,25 le doy el pase rápidamente a carlos jose para que nos indique el tránsito adelante carlos muchas gracias clara bueno a esta hora de la mañana se reporta un accidente en del mary y colby road en tampa ya empieza a despejarse la niebla pero todavía hay alguna así que precaución la hay 75 norte en la rampa de entrada hacia bruce pitown reporta otro accidente y la carretera 19 a la altura de la carretera 39 en palm harbour también reporta otro problema en orlando tenemos un accidente en lee vista boulevard y narcosi road y también otro en norte road y east colonial drive se reporta otro incidente en kirkman road y la carretera 408 así que por favor como siempre recomendamos mucha precaución apresores en casa no la carretera para que llegue san y salvo su destino a esta hora de la mañana hacemos una pausa pero regresamos con más de buenos días latinos no se vayan